Música Música Mija, súbete a la troca, pásame la bolsa y súbele a ese cordón Sé que te tiran de boca y no se equivoquen, mami, pues a mi cabrón Dime nomás si te caigo, me marcas, tú con amigas, yo con camaradas Sé que nos vemos, eso es cien por ciento, mami Que se repita lo de aquel asiento, es fácil Dime nomás si llego de volada, aprovecha que estás sola en la casa, mami Venga de mirarte, venga del espejo, mejor aprovecha que está tu pendejo, baby Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.